Imagina si una inteligencia artificial pudiera navegar por la web de forma autónoma, aprender de nuevas herramientas y moverse por sitios como Reddit. Esto podría sonar como ciencia ficción, pero en realidad, existe un nuevo modelo de IA que puede hacer precisamente eso y mucho más. Su nombre es Gorilla, y algunos expertos lo consideran como el más cercano a una AGI o inteligencia artificial general. Gorilla es un poderoso modelo de lenguaje que ofrece las llamadas API, interfaz de programación de aplicaciones, adecuadas para cualquier tarea o pregunta que le plantees. Las API permiten la comunicación entre distintas aplicaciones de software, facilitando la integración y el intercambio de datos entre ellas. Si deseas reservar un vuelo en línea, una API te conectará con diferentes aerolíneas y sitios web de viajes para brindarte las mejores opciones. Lo que hace a Gorilla Único es su capacidad para interactuar con un gran número de API de diversos dominios y plataformas, incluyendo concentradores de aprendizaje automático como Torch Hub, TensorFlow Hub y Hugging Face, así como servicios en la nube como ADVS, GCP y Kubernetes. Lo interesante de Gorilla es que no está programado para un conjunto específico de tareas, sino que tiene la capacidad de aprender a utilizar nuevas herramientas y adaptarse a los cambios en tiempo real. Este proyecto es el resultado de una colaboración entre Microsoft y la Universidad de Berkeley, y recientemente se ha lanzado como un proyecto de código abierto en GitHub, lo que permite a la comunidad de desarrolladores y expertos en IEA contribuir y mejorar aún más este modelo. Comparando a Gorilla con otros modelos de lenguaje como GPT-4 o ChatGPT, podemos notar algunas diferencias significativas. Gorilla reduce los errores de alucinación que son comunes en otros LLM, modelos de lenguaje de largo alcance, lo que significa que evita inventar información incorrecta o irrelevante. Además, Gorilla es más flexible y adaptable en el uso de herramientas, puede manejar cambios en la documentación y versiones de APIs sin perder funcionalidad, y puede aprender de nuevas fuentes de información en tiempo real, como páginas web o documentos. La versatilidad de Gorilla se manifiesta en una amplia variedad de casos de uso en diferentes dominios. Por ejemplo, en el ámbito de viajes, Gorilla puede ayudarte a reservar vuelos, buscar opciones de comida o realizar compras en línea. Desde reservar vuelos desde Nueva York a París para encontrar la pizza perfecta con tus ingredientes favoritos. Hasta buscar los auriculares inalámbricos con cancelación de ruido y buenas críticas en Amazon, Gorilla puede hacerlo todo utilizando las llamadas API correspondientes. El funcionamiento de Gorilla se basa en una versión mejorada de LLM7B y utiliza un conjunto de datos llamado API, que contiene comandos especiales para interactuar con diversas plataformas de aprendizaje automático. Además, tiene un sistema de obtención de documentos que le permite buscar información en línea cuando necesita más detalles o actualizaciones de un comando específico. Si eres un desarrollador o investigador interesado en usar Gorilla en tus propios proyectos, te complacerá saber que es muy sencillo comenzar a trabajar con él. Ahora, ¿es Gorilla una verdadera AG, inteligencia artificial general? Aunque ha demostrado una sorprendente capacidad de aprendizaje y adaptación, todavía tiene algunas limitaciones y desafíos que le impiden alcanzar el estatus de AGI. Por ejemplo, sigue dependiendo en gran medida de datos y documentación generados por humanos para aprender a utilizar herramientas. Aún así, está mucho más cerca de la AGI que cualquier otro modelo de lenguaje existente hasta la fecha. Gorilla ha allanado el camino para nuevas posibilidades en el campo de la inteligencia artificial. Su habilidad para aprender de nuevas fuentes, adaptarse a cambios y realizar tareas complejas en múltiples dominios y plataformas, lo convierte en un modelo único y prometedor. Entonces, ¿es Gorilla el amanecer de la inteligencia artificial o simplemente otra exageración? La respuesta a esta pregunta solo se revelará con el tiempo, a medida que la comunidad científica y los desarrolladores continúen explorando y refinando este emocionante modelo de IA. Lo que es seguro es que estamos en una era emocionante de avances tecnológicos y Gorilla es un paso significativo hacia la realización de la inteligencia artificial general. ¿Qué opinas al respecto? Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale like y comparte. No olvides también suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el siguiente.